Nos hemos reunido hoy para fijar posición, no sólo el bloque del Frente Renovador, sino otros bloques más, con esta media sanción que ya ha tenido en el Senado y que evidentemente nos llena de preocupación a todos. Lo que hay que entender es que lo que está en vigencia es una ley de reparación. Cuando hablamos de ley de reparación, tiene que ver y retrotraernos a cuando se aprobaron las máquinas tragamonedas en los bingos. Esto hizo que mermara muchísimo la actividad de los hipódromos, por eso de parte de la recaudación se estableció que iban para sostener los fondos de los premios. Lo que nosotros decimos es que eso tiene que ir atado una cosa con la otra y que evidentemente de algún lado hay que solventar. La cuestión de los premios para que se mantenga una industria en pie como es la equina en la Argentina, que además tantos millones hacen entrar al fisco en cuestiones de exportación que se exportan hoy a todo el mundo.